Para empezar, y quiero ser breve, no me quedan más que palabras de orgullo de estar representando y acompañando al doctor Papaleo en este emprendimiento, en donde es muy importante, que es un momento histórico en el cual vamos a elegir por primera vez a nuestro intendente. Entonces, a partir de ese lugar me sumo a este proyecto y acompaño a este proyecto porque creo que Mario es la persona idónea para llevar adelante esta tarea. Y bueno, confiamos obviamente como grupo, al grupo que represento, que nadie llega solo hasta acá. Agradezco mucho, formo parte del grupo NEO, un grupo que es el más importante, creo yo, al que pertenezco en territorio, en la provincia, tiene la mayor cantidad de comunas e intendentes, pertenezco al radicalismo y bueno, también en eso nos acompañan las líneas nacionales de Martín Lustó, pero bueno, o sea, como mayor objetivo o como cualidad positiva, como espacio definimos a la capacidad de gestión como virtud positiva en la política. Entonces, a eso venimos, venimos a estar a disposición, a llevar adelante este proyecto y a poder gestionar y solucionar el problema de todos los ausenios o hasta donde podamos hacer todo lo que podamos por eso. Y bueno, obviamente me da, repito, mucho orgullo formar parte de la lista de concejales y bueno, y de representar a todos mis compañeros de militancia en la UCR que bueno, que definieron que era la persona indicada para ocupar este lugar. Así que nada más que palabras de agradecimiento y bueno, adelante para todos. Y estamos adelante de Mario y estamos como equipo con la posibilidad de construir el sauce viejo que queremos, el sauce que pensamos que necesitamos, que necesitan todos los ausenios, que tenga líneas transversales, que esté más conectado. Así que bueno, vamos por ahí y es un placer verlos a todos acá, es muy emocionante. Así que bueno, gracias a ustedes por venir y por acompañar este proyecto también. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches casi. Gracias a todos los ciudadanos de sauce viejo que se acercaron hasta acá. A también mucha gente del equipo técnico que veo por ahí que están casi todos. Tenemos un... mi nombre es Omar Tejeda, todos me conocen, ya la mayoría por ahí me presento para el que no me conoce. Soy un comerciante con más de 30 años de trayectoria en un lugar aquí en el centro, un negocio gastronómico. Siempre fui un poco referente de la cultura, un referente del folclore, de aquí del lugar. Hoy, bueno, estoy con el desafío de la política. Le quiero agradecer mucho a Mario Papareo que tuvo la confianza de ponerme al frente, de encabezando esta lista de maravillosa gente trabajadora en la lista esta de concejales. Quiero agradecer también a quienes me representan, a la gente de Creo, represento yo. Y hoy tengo presente amigos que están presentes aquí. Quiero agradecer a Pablo Haskin también que es un referente del Frente Progresista, que es nuestro líder. Y bueno, tenemos mucho por hacer por sauce viejo. El desafío es grande. El desafío es de todos, de cada uno de nosotros. Y simple eso, no tenemos que perder el desarrollo, que tenemos que trabajar en sauce viejo. Y también sin perder la identidad. Lucho mucho por no perder la identidad de nuestra región, de nuestro sauce viejo. Y lo tenemos que llevar bien arriba. Gracias.